Lotería de Manizales por 1.500 millones de pesos. Invitamos al público televidente a que se abstenga de comprar juegos ilegales e igualmente sean denunciados, ya que afectan los recursos para la salud. Juegue legal, juegue Lotería de Manizales. Premio mayor en la noche de hoy para el 4-2-5-0 de la serie 0-43. 1.500 millones de pesos del premio mayor de su Lotería de Manizales en la noche de hoy para el número 4-2-5-0 de la serie 0-43. 4-2-5-0 de la serie 0-43 es el número ganador del premio mayor de su Lotería de Manizales en la noche de hoy por 1.500 millones de pesos. Para finalizar el sorteo, le preguntamos al representante de las autoridades si los resultados presentados son correctos. Tanto el sorteo como los resultados son correctos. Perfecto, muchísimas gracias a ustedes muy amables. No olviden comprar a partir de mañana jueves su Lotería de Manizales a su Lotería de Confianza o en los puntos de venta autorizados. Y nosotros nos vemos el próximo miércoles a las 11 de la noche por su canal Telecafé y en la página Lotería de Manizales.com. A todos ustedes, un feliz descanso. ¡Gracias!